Música Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué, tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez. Tal vez por algún pecado propio de la juventud o alguna desobediencia de mi remota niñez. Tal vez de mi vida adulta por hacer las cosas bien. Música Por vivir más de los cielos. Música Hoy quisiera empezar con vosotros. Grupo Cero explica, divide, simplifica y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene estatuas ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos. En acción. Hola, buenas tardes. Dice Lo que traiciona, más allá del amor, es siempre traición. Cualquier amante puede perdonar que su pareja se acueste con cualquiera, pero si habla con cualquiera de todo lo que se entera a nuestro lado, eso es traición. Mejor es no perdonar. Ya no hay amor. Otro. A pesar de los éxitos aparentes, no consigo que nadie me haga caso en nada y no me doy cuenta de que este eres mi verdadero poder. ¿Alcanza con que diga las cosas mal o al revés? Son gordos del alma, no tienen dinero, pero sí ambiciones. Debemos tratar a todas las mujeres por igual, a todas las mismas posibilidades, y esa ha de ser nuestra revolución. De cualquier manera, ya lo sabemos, algunas no podrán. Evidentemente, tengo prejuicios. Creo que las cosas tienen que ser de alguna manera. Cada persona tiene su valor, aunque yo no lo vea, y aunque yo fuera el grupo. Cada persona tiene su valor, aunque yo no lo viera, y aunque yo esté fuera del grupo. La guerra no existe. Aunque lo destruyan todo, la guerra no existe. Igual seguirá habiendo plofosos. Habrá que hacer otra guerra, y otra, y otra. Más allá de la guerra, me imagino, habrá miseria para muchos. Otro. Siempre escapando de la guerra. ¿Dónde lleguemos a parar? Otro aforismo, ¿no? Llevar adelante el mundo sin estar en el mundo. El salto es complicado. Otro. Anticipando la realidad. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Otro aforismo. Una realidad es también lo que no se puede pensar. Otro aforismo. Otro aforismo. El desorden a mi alrededor es mi cárcel. No un triunfo del alma sobre el cuerpo o viceversa, sino algo que nos ponga fuera de esa dialéctica. Algo que, naciendo en las entrañas, se haga canción sin dejar de ser sangre, pasión enamorada. Una canción sin la cual sea imposible vivir. Bueno, muchas gracias. Les habló el amigo Invisible. Érase una vez tres pulgas que se mudan de casa a un baño a vivir. Y al día siguiente de instalarse, le dicen una a la otra. Ay, yo he dormido genial. Pues yo también. Y la otra dice, pues yo no. ¿Caía una lluvia amarilla, troncos del cielo y solaban unos truenos? ¿Caía en qué? ¿Qué? Caía una lluvia amarilla, unos troncos del cielo y unos truenos. Unos troncos. ¿Pero qué eran? Caimito se encuentra con su amigo Pepito y le dice, mi papá me compró un perro y sabe leer. Sorprendido, el amigo responde, a ver. Caimito pone a su perro delante del periódico. Minutos después, el amigo le pregunta, ¿qué dice? Y Caimito responde, te he dicho que mi perro sabe leer, no hablar. Bueno, leemos un poco de psicoanálisis. Estoy leyendo la depresión, que es el duelo y melancolía, el libro 3 de hablados. Entonces, en un párrafo dice que la depresión, o sea, la tristeza, muchachos, la tristeza, en una serie de casos constituye también una reacción a la pérdida de un objeto amado, dice Freud. En la melancolía, una enfermedad, también pasa como en el duelo. Pero otras veces, observamos que la pérdida es de naturaleza más ideal. Es muy difícil hacer un duelo normal por la pérdida de un ideal. En cambio, es más fácil. El objeto ha muerto, dice, pero ha quedado perdido, como que perótico. En el caso de la novia abandonada, o el candidato a psicoanalista, que llevado por los avatares de su formación, debe cambiar de supervisor o de psicoanalista. Y así como la novia abandonada puede llegar al suicidio, el candidato, candidata también, puede andar por finalizada su carrera, por la imposibilidad de sustituir el objeto amoroso. Además, Freud hace hincapié en que la única salud psíquica posible, diferencia entre salud y enfermedad, es que el sano, psíquicamente hablando, tiene la capacidad de sustituir un objeto amoroso por otro objeto amoroso. Y por otro objeto amoroso. Otra vez, ¿no? Un ideal de vida por otro ideal de vida. Por otro ideal de vida. Por otro ideal de vida. Y dice, hay una ética. O vamos a esperar, hablando de nuestra propia enfermedad, vamos a esperar, ya sin insultar a nadie, que los Estados Unidos de Norteamérica, o que la Unión Europea a la cual pertenecemos, o que la Unión de los Países Árabes, desgraciados y unidos, resuelvan el problema ético que les ha planteado la humanidad de este siglo. Viviríamos sin ética. Moriríamos sin ética. Si dejamos que el Estado resuelva el problema que ha creado al hombre. El hombre tiene que poder resolver el problema que el Estado le ha creado. Tenemos que poder generar una ética. Estamos sin ética. Y no se puede vivir sin ética. Ni los griegos vivían sin ética. Este problema del planteamiento de que no hay ideales, no hay utopías, no hay utopías. No se puede vivir sin utopías. Hay que generar utopías. Hay que generar sueños. Me van a decir, ¿más sueños todavía? No. No. Que lo que tenemos no son sueños. Son realidades oscuras. Bueno. Muchas gracias. Dos amigos se encuentran y uno le dice al otro. ¿Sabes? He estado de vacaciones en Portugal. ¿Y qué tal por allí? ¿Qué tal las lusas? ¿Las lusas? Sí. Sí. Muy bien. El amigo vuelve a su casa y busca el significado de lusas en el diccionario. Y ve que se trata del gentilicio de las portuguesas. Las teutonas. Al tiempo se vuelven a encontrar y dicen, ¡hombre! ¿Qué tal todo? Pues muy bien. Acabo de venir a Alemania. ¿Y cómo te fue? ¿Qué tal las teutonas? ¿Las teutonas? ¡Bien! El hombre va a casa y busca en el diccionario la palabra teutona. Y ve que es el gentilicio de las mujeres alemanas. Al cabo de unos meses se vuelven a encontrar. ¡Tío! ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? De maravilla. Acabo de volver de Egipto. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido con las pirámides? ¡Oh! Las pirámides, tío. Me acosté con dos. Unas fieras en la cama. Jajajaja. Voy a cantar la de la sabiduría. que es un poema de Miguel Oscar Menaza Canta bien que si no lleve más Vale Bueno, yo sigo entonces Están en clase Jaimito y Pepito Estando en la clase la profesora pregunta a Jaimito Jaimito, ¿por qué crees que Colón es famoso? Por la memoria ¿Por la memoria? ¿Por qué? Porque en su monumento pone escrito A la memoria de Colón De Miguel Oscar Menaza La sabiduría La sabiduría La sabiduría La sabiduría Música Música De su crecimiento, crecía entre la soledad, de asperas rocas y solitarios peces, peces hambrientos enloquecidos por la soledad. Música La sabiduría es un arte y amar la muerte, tempral es lo que necesita el hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa, tempral es lo que necesita el hombre para vivir. El hombre para vivir. Música Estoy lejos de todos y no quiero volver, soledad, altura y soledad, las esencias no existen, pero su cuerpo sí, unió de mi propia luz, porque mi propia luz no es la luz del hombre. Música Soy entre nosotros el que desata los nudos más lejanos, la soledad más que un hábito es una condición de la belleza. Música La sabiduría es un arte y amar la muerte, tempral es lo que necesita el hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa, tempral es lo que necesita el hombre para vivir. El hombre para vivir. Música 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 Papá, papá, ¿regañarías a un niño que no haya hecho nada? Por supuesto que no, hijo. Menos mal, porque hoy no he hecho los deberes. Música 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 Hay uno que llega, un llamado a un caballo a un circo, y dice, dice, tiene que trabajar ahí y tal, tiene trabajo. Y dice, no sé, ¿qué sabes hacer? Y dice, a mí se escucha alguna vez un caballo hablando. Música Música Seguimos con el libro El Profesional Diálogos, un libro de Dios Carmenasa a vuestra disposición en la editorial Grupo Cero, por si no lo sabéis, editorialgrupocero.com Diálogo 38 A él le importa más prometer que cumplir. Con algunas promesas quiere que ganemos juntos montones de dinero, pero no piensa bien de mí, y además es muy celoso y bastante envidioso. Para hacer un gran negocio con él, hay que vigilarlo. Él lo pide de esta manera, o me vigila o no acierto con la dirección apropiada. Y con los celos y la envidia, aceptado. Tengo celos de todo lo que no me pertenece y la envidia es destructiva. Sí, sobre todo para usted. Es cierto. A veces sufro mucho porque quiero hacer desaparecer a los más amados. ¿Matarlos? Silencio muy prolongado. Un poco sí. Quiero que desaparezcan. Algo los mato. El odio siempre está pegado al amor. Si hay amor, habrá odio. ¿No estará exagerando un poco para impresionarme? ¿Por qué lo dice? Mire, a veces hay odio mortal y nunca hubo amor. A veces el amor perdura más allá del odio. Y otras veces el amor se retira de ser amado para poder escribir, pintar, construir algún puente. Y a veces el amor puede modificar mis sentimientos de celos, de envidia. Celos y envidia provienen de la relación con la madre. Y si amo con fuerza, lo único importante es conservar ese amor. Mi madre ha dejado de interesarme. La cuido, la quiero, pero ya no me interesa. Todo mi interés es para la mujer con la cual vivo, mi compañera de viaje. Hace cuarenta años que estamos juntos haciendo nuestra vida diferente a la vida de nuestros padres. Bueno, eso creemos. Además, ha pasado tanto tiempo que cuando decimos nuestros padres en verdad no sabemos lo que decimos. Ha pasado tanto tiempo. Pero recuerdo que un día aprendí que padre y madre eran de una forma en casa y luego de otra. diálogo cuarenta. El mundo de la poesía es verdaderamente otro mundo. Cuando uno llega, no te preguntan de dónde vienes. Te ofrecen algo de comida y te regalan un cuaderno en blanco totalmente vacío y un bolígrafo. Y te dejan solo sentado en el suelo para tus reflexiones. Al quedarme solo, pude preguntarme cómo hice para llegar hasta aquí. Alguien me habrá ayudado porque si no, no había podido. Casi de golpe se sentó una mujer muy hermosa en el suelo y dijo, Mujer hermosa, usted puede. Él puede, lo sentí en el alma. Se refería a mí. Y yo, tratando de entender de una manera inteligente, dije a mi vez. Sí, si me siento con fuerza, si creo en mí mismo, creo que podré. Mujer hermosa. Y cuando se trata de realizar eso que es casi imposible, ¿solo piensa en usted? Hombre, no, claro está. Si pienso solo en mí, no llegaré. En cambio, si pienso en todas las personas que me esperan, podré. Nadie lo dure. La energía que se genera cuando te esperan en el punto de llegada es tan grande que generalmente sobra. Mujer hermosa. Y usted, ¿se puede quedar con esa energía sobrante o la tiene que devolver? Hombre, mire, usted piensa así como piensa porque la tierra no alcanzó grados importantes de civilización. En mi país, los ciudadanos se pueden quedar todo lo que produzcan y nadie le puede robar nada a nadie. Y las cosas del confort ciudadano, el agua, la electricidad, la limpieza y otras, es el Estado el que se hace cargo de todo eso. Mujer hermosa. ¿Su país debe estar al borde de la tierra? Hombre, para nada, señora. El Estado se mantiene con las exportaciones y la demanda interna, ya que los ciudadanos gastan mucho dinero porque reciben mucho dinero. Las crisis económicas no nos alcanzan, siempre se consumen, siempre se exportan. Diálogo 50 Después de los 70 años, son muy pocas las personas que mueren por alguna enfermedad grave. En realidad, los mata la soledad y el aburrimiento. Y por otro lado, los agentes de salud, la mayoría, y el pueblo en general, piensan que a los 70, 75 años, la pulsión sexual está muy debilitada, que no tiene nada que ver con lo que en realidad le ocurre a los ancianos. No es que no tengan fuertes deseos. Lo que pasa es que desean otras cosas que las que desean los adultos y los jóvenes. Lo que verdaderamente está debilitado en la tercera edad son los celos y la envidia. Es por eso que cuando hablan, cuando se deciden a conversar, nadie les entiende del todo porque con los celos y la envidia, podríamos decir apagados, la gente de esa edad piensa las cosas de la vida diferente a como las pensamos nosotros. Y las cosas de la vida son el amor, el dinero, el sexo, la amistad. Bueno, todo diferente. Cuando hablan en familia siempre, casi siempre, existe un familiar que les dice tú calla, come tranquilo y luego voy a dormir la siesta, que eso te hará bien. A lo que el anciano responde, a mí también me gusta conversar, disentir, tener opiniones sobre los acontecimientos de nuestra ciudad. Te comprendo, pero si ya comiste, ve ya dormir a la cama. El anciano se va, pero no a dormir la siesta. Va donde están otros hombres de su edad, sus amigos. Y ahí se conversa, se sacan conclusiones acerca de la política y también del amor. Se cuentan sus afañas de amor y se divierten todo el tiempo. El anciano termina dándose cuenta de que la familia no es buena para una mujer feliz. Muchas gracias. Seguimos con el profesional. La próxima. Jaimito tiene dudas haciendo los deberes. Y se pregunta a su padre, papá, ¿dónde está Rusia? El padre. Va a preguntar a tu madre, que es la que guarda todo. Ja, 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 ja. Si apago la pantalla así. ¿Qué? No, esta sin... Eh... Pausa. Así? Bueno, lo que se pueda Lo que se pueda, Norma Cuando se termine, se termine No nos queda batería Si se corta, se corta ¿Tengo descargado? No, no tenemos cargado Hola ¿Algunos poesitas cortos? A ver Dejo de latir Dejo de latir Dejo de ser el pulso donde antaño vibraba el universo Delicadamente me entrego a las argucias del amor Abandono el pasado Mis versos anteriores Otro, fiel Fiel abrochada a mi garganta Fiel de fieles El hombre que buscaba no existe Ni siquiera en mí Retrocero todo Todo lo que sea fastidio Búhos de la locura Búhos de la locura Amaron mi carne Hasta el extravío Amaron mi dolor Hasta los límites de la carne ¿Mi escritura es un mandato social? ¿O la una galantería de fin de semana? Soy el vértigo azul de la congoja Lloro por todo aquello que nos pasó Otro Este es mi lugar Este es mi lugar de trabajo Mi casa está en el sur Venid, palomas Tocad esta corneta insuperable Otro más Orquesta del silencio Harto de comparsas y burgas Ambiciono una orquesta de cámara para mi silencio Una nota me cerraba en su altiva Bueno, ¿está bien? Voy a... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Javimito Vete a ver si funcionan los intermitentes Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Bueno, el 24 de noviembre vamos a presentar en la escuela Grupo Cero el libro de Miguel Oscar Menaza Poemas Olvidados De lo que da un mes para ir leyéndolo Empieza con un poema que se titula Cumplir 62 años Desde mi ciudad natal hoy he decidido una cárreta donde merecían que al cumplir 62 años provocaría grandes inundaciones en América y en el resto del mundo que no me preocupara me decían que no eres tú son tus 62 años Es la encarnación pura del lirundio de una vieja leyenda y de tu campo ha de ocurrir exactamente a los 62 años cuando el poeta se rompa en la tormenta En verdad no hice caso de la carta aunque me di cuenta que las inundaciones asolaban el mundo en la inteligente y sabia Europa los ciudadanos se morían tragados por el agua como en un país pobre donde el agua se espera todo el tiempo al borde de la muerte por su falta y cuando viene el agua borra todos los límites y ya sin que nadie pueda detener el agua reina la muerte por doquier ni Rusia poderosa ni China comunista con su millón de voluntarios pudieron detener el influjo marino del agua al cumplir 62 años también debo decirlo sintieron el látigo del agua los implantadores de un vivir que nadie habrá de soportar sin desorden sin niebla sin esos altibajos del dolor y la grisa sin el oscuro sexo de las altas pasiones sin ese amor imposible y grandioso del poema que habremos de escribir tal vez más adelante esos Estados Unidos modernos del terror esos hombres repletos del poder de las armas irían a morir ahogados propiamente en sus llantos y si no quiero hablar del hombre como se debería es porque el hombre lo fue todo y nada le gustó ni serpiente ni árbol ni ciego ni profeta ni furtivo alcahuete ni hombre de la ley no quiso nunca ser obrero patrón y nunca tuvo fábrica y nada se cosechaba en él y cuando a pesar suyo de su vigilancia alguna uva crecía en el desierto sin pronunciar palabra se la bebía era imposible vivir en ese mundo todo el mundo moría y el que no moría esperaba morir era imposible amar en ese mundo o tener ilusiones y sin embargo me pasa que todo lo que hago lo que amo vocifero o trabajo es solo para seguir viviendo y cual drogarito aferrado a su presa estoy dispuesto a todo por vivir vendrán desesperados los muertos reclamando el derecho a estar muertos vendrán alas del tiempo a volar en nosotros el adiós de la vida más mi droga el deseo de vivir contra todo sentará en sus rodillas a los muertos y en la mesa a comer tranquilamente las alas de la dios ahí hemos empezado la lectura de poemas olvidados ahí que presentamos el 24 Norma Menaza va a presentar el libro muy bien bueno cantamos un dos tres el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflorar y grita enloquejido de ciega libertad y se avanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danza danza en este compás que viene te desborda de acá te hace volar que ningún amor podrá con 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 piel desborda a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 muy bien hasta la semana que viene adiós adiós